Cielo azul, cielo estrellado, hermosa luna Planeada, ustedes son los testigos de mi alma desesperada Yo sé que hay un mar inmenso, y sé que hay un sol muy alto Pero nadie me había dicho que también hubiera llanto Cuando se pierde un cariño, cuando se pierde un amor Es igual que estar clavado sobre la cruz de un calvario Por el mundo abandonado Es igual que estar clavado sobre la cruz de un calvario Por el mundo abandonado Estrellita de mis noches, lucero de mi alborada Ya mi corazón se muere, ya no lo esperé mañana Y sé que amaré, es hermoso, dichoso, los que se quieren Cuando se pierde un cariño, cuando se pierde un amor Es igual que estar clavado sobre la cruz de un calvario Por el mundo abandonado Estrellita de mis noches, lucero de mi alborada Ya mi corazón se muere, ya no lo esperé mañana No sé que amaré, es hermoso, dichoso, los que se quieren Dios quiera que nunca sientan la pena de los que le dé Cuando se pierde un calvario Cuando se pierde un calvario Es igual que estar clavado sobre la cruz de un calvario Por el mundo abandonado Es igual que estar clavado Sobre el arco de un calvario Por el mundo abandonado